Habló en Medellín el sacerdote amenazado por grupos al margen de la ley. La diócesis de Caldas confirmó que Armenia Mantequilla no tendrá párroco hasta que la seguridad de su ministro sea garantizada. La realización de la Semana Santa está entonces en duda. Andrés Norella tiene los detalles. Él es el padre Raúl Mejía Valencia, amenazado por grupos al margen de la ley y quien debió salir de inmediato de Armenia Mantequilla. En las últimas horas denunció el hecho detrás del cual estarían hombres del Clan del Golfo. Toda la información la recibí a través del mismo comando de policía de Armenia que fueron los que me informaron de que mi vida corría peligro, que era mejor que me cuidara y que ellos mismos me asesoraban y me daban ciertas seguridades. No tuve mucha claridad sobre los motivos ni quiénes. Al enterarse, el obispo de Caldas, Antioquia, exigió su inmediata salida. Lamentó las condiciones de seguridad de la zona e indicó que de ser necesario no habría Semana Santa en el pueblo. Las condiciones para el regreso del sacerdote pues tienen que ser las mejores como la de cualquier ciudadano y entonces mientras la situación no cambie nos parece un poco arriesgado. Tras la denuncia, la policía aseguró que brindará la seguridad necesaria. En manos de la diócesis queda la decisión de si el padre regresa o cambian de párroco. Si así lo desea, estaríamos buscando todas las condiciones para que él pueda cumplir con su labor pastoral en el municipio. Durante dos años, el presbítero ejerció su labor de párroco en la iglesia San Antonio de Padua de Armenia, Mantequilla, sin contratiempo alguno. Tras conocerse de sus amenazas, decidió hablar y denunciar el hecho.